y qué tal amigos y amigas de youtube somos aquí un nuevo vídeo bueno chequemos en lo que sería en un pequeño mod que se llama triple bus así es que vamos a traer de volada este mod se llama este es el de armadura armadura es el troll es el de agua aquí está el de fuego y aquí está el de que hace una explosión enorme le pegamos y es una explosión enorme y mató a todos bueno cada uno nos suelta este un casco y un peto así es chicos y pues bueno ya ven y así van a ver todos no aquí nos suelta aquí nos da un huevo más de un pollo pero no es un pollo y nos dice pone un nombre a tu creeper vamos a ponerle cualquiera lo vamos a dar ok y ya se los pone y nos va a seguir ese clip donde sea bueno chicos espero que les guste este mod de un like comentario y suscribirse en el link de descripción en la descripción como les ven y hasta la próxima chau chau